A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, frenos de potencia, asistencia de frenado, cámara de marcha atrás. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo con la Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.